En desarrollo de la Operación Atenea, personal de la Dirección de Investigación Criminal, con apoyo del Grupo de Inteligencia del Batallón de Infantería Nº 20, General Servies, de la Séptima Brigada, se logró la captura del señor John Jairo Encinosa Cárdenas, conocido en el mundo del crimen como Chigüiro, integrante de la columna vertebral del Grupo Armado Organizado Los Puntilleros, quien ordenaba realizar homicidios selectivos por orden de alias 120 de esta de la Estructura Criminal, dirigiendo varios homicidios entre Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio, además de ser la persona que se encargaba de transportar el armamento. Los comandantes de la Séptima Brigada y de la Policía Meta nos cuentan más detalles de esta captura. En el desarrollo del Plan de Estabilización y Consolidación Victoria Plus, en un trabajo articulado por nuestra Policía Nacional, nos mantenemos a la ofensiva en contra de los grupos armados organizados que delinquen en la jurisdicción del Departamento del Meta. Es así, como en cumplimiento de la Operación Atenea, se logra la captura importante de un individuo del Grupo Armado Organizado Puntilleros del Bloque Bichá, quien es conocido como Alex Chigüiro y que hacía parte de la estructura de comando y control de esta organización. Es muy importante recabar que este trabajo especializado de nuestra Policía Nacional, que hace un trabajo cuidadoso para individualizar, judicializar a estos individuos, ha permitido que el crimen en el departamento, sobre todo contra el homicidio, se haya reducido en un 73%. Esto es importante porque todas estas estructuras al margen de la ley, estos grupos armados organizados que incluyen al Clan del Golfo, a los puntilleros del Bloque Meta y a los puntilleros del Bloque Bichá, junto con el gado residual del Frente Primero y Frente Séptimo, se han venido golpeando estas estructuras y es así como todos los que hicieron estos asesinatos allá contra la población de Mesetas. La estructura del Frente 40 fue puesta a buen recaudo intramural y algunos murieron en combate gracias a la acción decidida de la Fuerza Pública del Ejército de Colombia, que trabaja muy cuidadosamente con nuestra Policía Nacional y con todas sus capacidades. En este trabajo coordinado vamos a mantenernos con todo el entusiasmo y con la colaboración de la población civil, porque nuestro objetivo es mantener la paz, la tranquilidad de la región y lograr esa paz estable y duradera para el pueblo metense. ¿Qué decir este sujeto de la Chiguiro? Este sujeto hace parte de la estructura del Bloque Puntilleros Libertadores del Bichá. Este grupo armado organizado delinque específicamente en la Altillanura. Puerto López, Puerto Gaita, mi hija decía que el 76% se redujo del homicidio el año pasado y efectivamente fue así. Altillanura tuvo un descenso bastante notable en el tema del homicidio. Este sujeto, con actividades sicarias, ya está judicializado. Se encuentra ya con medida de aseguramiento por delitos como extorsión, porte ilegal de armas y homicidios selectivos. Allá estamos haciendo la cuenta de cuántos homicidios tiene a su haber este sujeto y toda la actividad delictiva que tiene que ver con él. Cumpliendo orden directamente de alias 120. Alias 120 se encuentra en su momento en la cárcel, ya en la ciudad de Bogotá, en La Picota. Y también de alias El Caratejo. El Caratejo, en el marco de la operación Atenea, que mi hija la refirió, permitió la captura de este sujeto que se encontraba delinquiendo en todo el país. Inclusive aquí tenemos claridad que estaba delinquiendo en el municipio, en el departamento del Torima. Y Caratejo fue capturado en el mes de octubre pasado. También de manera conjunta y coordinada del Ejército y la Policía Nacional. El mensaje que estamos dando es el siguiente. Ya fueron más de 120 capturados dedicados a la extorsión, al crimen organizado, a todo lo que es el tema de homicidios selectivos en la región de la Artillanura, en la región de la Ariari también. Y de la mano con esto, todo lo que tiene que ver con la estructura del crimen residual, es decir, lo que son disidencias. Ya Miguel lo refirió acá. Se dieron neutralizaciones, hubo capturas y es la posibilidad que tenemos nosotros de que la comunidad nos siga apoyando, colaborando, para que la actividad judicial de la policía, de la mano articulada, con la presencia del Ejército en las diferentes zonas del departamento, permita que la seguridad ciudadana se consolide y logremos nosotros llegar a esa fase estable y duradera. Por ahora, pues lo que tenemos que ver de este caso es que es un notable acierto, es una notable operación, es un cabecilla dedicado a delinquir, ya les decía de qué manera, extorsiones, homicidios selectivos y básicamente todo lo que es el adelantamiento de la comunidad de la Artillanura en el departamento del Meta.